Hola a todos soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco Bueno lo que vamos a hacer para este truco es lo siguiente Vamos a colocar el pie no dominante justo delante de la pelota Bien recto de esta manera y después con la parte interna del pie dominante Vamos a presionar la pelota justo atrás del talón del no dominante de esta forma Esa es la parte más importante del truco Si no tenés un buen agarre en la pelota no vas a poder hacerlo correctamente Una vez que tengamos buen agarre en la pelota lo que vamos a hacer es levantar el pie dominante Para que la pelota ruede en nuestra pierna no dominante Una vez que la pelota está un poquito hacia arriba lo que vamos a hacer es Inclinar el cuerpo hacia adelante ya para estar en posición para salir en velocidad Entonces rodamos, inclinamos un poquito y cuando ya estamos en posición Soltamos y levantamos la pierna no dominante para pasarla por arriba Sería algo así, rodamos hacia arriba, dejamos caer un poco el cuerpo Soltamos y la pasamos por arriba El truco se puede hacer de dos maneras, a balón parado o a velocidad Si lo vas a hacer a balón parado simplemente tenés que seguir las instrucciones que te acabo de explicar Y te va a salir perfecto Si querés que este truco te salga en velocidad tenés que tener en cuenta lo siguiente Cuando la pelota está en movimiento no tenés que poner el pie justo adelante Porque como vieron recién cuando lo pones adelante la pelota enseguida bota Y perdemos control para poder agarrarla bien Lo que tenés que hacer es lo siguiente Cuando la pelota está en movimiento vamos a poner el pie bastante más lejos Para darle tiempo a que la pelota ruede Y cuando está cerca del talón ahí presionamos Entonces si la pelota está en parado podemos poner el pie justo adelante de la pelota Y no hay ningún problema porque la pelota no va a botar Entonces la ponemos justo adelante y la levantamos Y si la pelota está en velocidad tenemos que ponerla más adelantada de esta forma La pelota está en velocidad, ponemos un poquito más adelante Esperamos a que llegue y la pasamos para arriba Ok, si querés que este truco te salga bien simplemente tenés que practicar Tenés que ganar coordinación, tenés que calcular bien Y todo eso lo vas a mejorar simplemente practicando Ok, espero que les haya gustado el vídeo de hoy Ya lo teníamos hecho pero con texto pero no es lo mismo explicado verbalmente Entonces acá tienen el tutorial, me lo estuvieron pidiendo un montón Es un truco básico muy bueno visualmente y que puede ser realmente útil Como me lo estaban pidiendo mucho y sé que muchos tienen problemas con este truco Acá lo tienen y disfrútenlo Si te gustó dale me gusta que nos ayuda un montón Te podés suscribir a nuestro canal para saber cuando subimos nuevos vídeos También nos pueden seguir las redes sociales que van a aparecer tanto en el vídeo Como en la descripción del vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!